Muy buenas tardes, buenas tardes, aquí Arroyo Bonito, en el sector de San Miguel de Mano Guayabo, mira como está el agua, hay muchas casas inundadas por aquí, en el sector de Arroyo Bonito, San Miguel de Mano Guayabo, Santo Domingo Oeste. San Miguel de Mano Guayabo, Santo Domingo Oeste. San Miguel de Mano Guayabo, Santo Domingo Oeste. San Miguel de Mano Guayabo. San Miguel de Mano Guayabo. San Miguel de Mano Guayabo, Santo Domingo Oeste. San Miguel de Mano Guayabo, Santo Domingo Oeste. San Miguel de Mano Guayabo, Santo Domingo Oeste. Gracias por ver el video.